Hola pues, sean bienvenidos al tutorial de la canción Sokiransi. Vamos a ir viendo cómo ir haciendo los acordes. Están súper sencillos y se repiten toda la canción. Ok, el primer acorde es Mi. Vamos a poner nuestro dedo número 2 en el segundo traste, quinta cuerda. Nuestro dedo 3 en el segundo traste, cuarta cuerda. Y nuestro dedo 1 lo vamos a poner en el primer traste, en la tercera cuerda. De esta manera vamos a tener Mi mayor. Ok, el siguiente acorde que encontramos en la canción es Do sostenido menor. Ese, simplemente vamos a poner cejilla con nuestro dedo 1 en el cuarto traste. El segundo dedo va a ir en el quinto traste, segunda cuerda. Nuestro dedo 3 en el sexto traste, cuarta cuerda. Seguido de nuestro dedo 4 en la tercera cuerda. Igual, en el sexto traste. Continuamos con Fa sostenido menor, que se va a hacer cejilla en el segundo traste. Nuestro dedo 3 y 4 van a estar en el cuarto traste, en la quinta y cuarta cuerda. Tenemos Si mayor. Si mayor va a ser cejilla en el segundo traste, a partir de la quinta cuerda. Y vamos a poner estos 3 dedos seguidos en el cuarto traste, a partir de la cuarta cuerda. De esta manera. Para hacer el acorde de La mayor vamos a irnos al segundo traste. Y vamos a empezar a colocar estos 3 dedos de la siguiente manera. El primer dedo va a ir en la cuarta cuerda, el segundo dedo en la tercera y el tercero en la segunda cuerda. De esta manera tenemos La mayor. Para una mejor comprensión del rezado les recomiendo ver el cover completo para que vean más o menos cómo va la canción. Ok, y por último para la parte del puente donde dice Todavía ocupamos acordes que ya vimos, pero vamos a agregar uno más que es Sol sostenido. Ese también es muy sencillo. Para hacer el acorde de Sol sostenido vamos a poner nuestra cejilla en el cuarto traste. Vamos a poner el segundo dedo en la tercera cuerda, quinto traste. Vamos a poner nuestro tercer dedo en la quinta cuerda, sexto traste. Y nuestro cuarto dedo en la cuerda número cuatro en el sexto traste. De esta manera. ¡Gracias! 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 Y para la última parte donde vuelve a repetir el coro, simplemente vamos a estar en un loop entre Mi y La hasta la parte de Be Cruel to Mi que se repite como en los demás coros, los mismos acordes. Y pues eso ha sido todo, espero les haya gustado este tutorial. Lo ideal sería que primero vieran este, después el cover para que la toquemos juntos. Y ya, eso es todo. Bye.